¡Qué linda está la mañana en que vengo a despertarte! Venimos todos con gusto y placer a despertarte. ¡Qué linda está la mañana! Ahora, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Hasbel! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo es, Yeli? La mañanita. ¿Cómo es la mañanita? Son las mañanitas que cantaba el Dalí. A los muchachitos lindos, se las cantamos así. ¡Despierta, Selito, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, Hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, nos charraludan! ¿Tengo que despertar? ¿Tengo que despertar? Vamos a cantarle a tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo es? La mañanita, ¿verdad? Estas son las mañanitas que cantaba el Dalí. ¡Ah, Diana, que está bien dormidita! En la canta moja así. ¡Despierta, Dianita, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ahora gana! ¡Despertate! ¡Mira la visita! ¡Mira dormir con esa de la una! Esta empieza, mi gente. Esta empieza. Bueno, mi gente, pues estamos en los preparativos de Axel. Miren, está durmiendo. No sé si puede morir, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver. Vamos a... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si la cosa le cansa a la mañanita. Sí, es que no, no sé lo que tenía que decirle que... que tenía que madrugar bien. Le vamos a... le vamos a cantar, le vamos a gritar una, dos, tira. Tiene que gritar así, no te la voy a colgar. Sí, te vas a gritar, no te la voy a colgar. Sí, te vas a gritar, no te la voy a colgar. Aquí nos va a quedar aquí la, 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 la... la pita que llaman para tener la ropa. Aquí le vamos a poner una torcida, miren. Gracias. Y no lo hice cantar, ¿no? No, está cantando en la regalera. Es que me dije, me dije, yo no le iba a hacer nada. Porque yo... Yo ya había hablado con él que no le iba a hacer nada. Y él me dijo que sí, está mal. Sí, pero las villas le mandaron a cantar el pastelito. Y la abuela. Y la abuela, así que le mandaron para el pastel, para diciéramos algo. Así que por eso, pero él no sabe nada. Él, supuestamente, yo no le voy a hacer nada. No, pero él dijo que la abuela... Y bueno, él dijo... Y la abuela le va a hacer nada. La abuela le va a hacer, miren. Aquí le vamos a poner unas dos chiquitas. Para que se vaya a caer, miren. Ah, miren. Le bien quedó el cordón, miren, ¿por qué? Acuera no se iba a poder. Ah, miren. Yo te le dije, miren. Miren, como va quedando. Ahí también. Aquí le vamos a aventar unas dos chiquitas. ¿Le atreves más chiquitas, vieja? Así, miren. Va quedando bonito. Y ahí arriba le vamos a aventar la piñata. Les voy a enseñar el pastel. Bueno, mi gente, tuve que dejar la decoración a un lado. Porque los niños están en la escuela y no llevaron sombrilla. Así que, no sé, voy a dejarle la sombrilla. O si ya lo sacaron, me lo voy a traer porque se vino la chiquita. Así que. Porque la escuela aquí está cerquita. De aquí donde nosotros está bien cerquita. Así que ahorita voy a dejarles una sombrilla. O a ver si ya lo sacaron porque se van a mojar. Miren, así ya está ahorita erguida. Bien pueda que llueva más. Más fuerte. O bien que se quite. Pero así yo estoy tranquila en la casa. De que no se van a mojar. Porque ya va a ser hora de salir. Aquí ando con la vecina. Y anda. Así me gusta que esté yo. Pero así llorando no es muy duro. Ajá, que esté así. Pero ya me espanto cuando está llueve, llueve, llueve en la noche, llueve todo el día. Así sí me espanto porque me da miedo. Yana ahorita se quedó arreglando. porque ya se los está haciendo la hora bueno, aquí les voy a dejar de grabar y un ratito lo voy a seguir grabando bueno, ya vengo llegando a la casa vamos a ir viendo qué es lo que está haciendo no no solo hace este vino porque anda bien rojo los ojos como tienen estos sixpots no, sí, voy a dejarlo conmigo esta niña ya no no, no te lo traen sí que paciencia, que paciencia yo tengo dos horas bueno, pues yo me voy a poner en acción porque ya los agarró la tarde ya los agarró la tarde vamos a comer una palomita una palomita una papacita bueno, mi gente pues ya ya organizamos ya un poquito de todo ahorita vamos a llenar a Chase al novio de Wendy a mi novio se van a destrozar ahora pero está muy cerca lo van a destrozar ahora lo van a destrozar ahora ahí hubo no, no, está bien está bien no, no está bien bueno, para echar todo déjame yo está bien está bien lo que es lo que es por no darse se le cayó yo lo voy a cachar de que voy a agarrar ahorita esperate más deja está bonita mira es el en el de acá ¿quién quiere se acuerda de este dulce? está rico ya 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 va mucho si bien ah porque va a ser ya que no hagan no hacen no hagan no hagan ya que no hagan no hagan que no hagan que no hagan no hagan que buena ya se quedó la decoración ya saben ustedes que es adiano con doble sentido lo hacen no hagan no lo están haciendo tarde no hagan es que está llorando ni porque le cante las mañanitas yo no estoy agarrar un bombón de estos de azúcar yo no agarré por echarlo en la piñata pero yo no he agarrado dulce no deja que los niños agarren y dejarlo en la piñata como de atravesar ando yo eso siempre hay que dejarle una cuñadita de dulces a la huelga de arte allá está, ya le hablé, le digo yo no me lo voy a mandar, le digo yo porque le voy a hacer algo ahí le pudo la guillita entre nosotros no sabe ah pues nada, es de mango a mi yo voy a agarrar dos esta niña que barbaridad miren yo voy a meter uno y no lo voy a agarrar uno porque es malo mira ve, allá va a hallar uno ve, no ve ya pasó que compramos un poquito y ésta lo estaba robando tres es que para los niños es malo mucho bueno voy a dejar una cuñadita porque hay niños que yo no voy a agarrar y por eso me agarré no, hace poquito bueno y el chello se le va a apurar bueno ahora la misión es cortar un aso no alcanzamos bueno lo que yo no alcanzo tan 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 mire ya mire lo que está haciendo será ya vieron ya vieron lo voy a subir un poquito más de lejos porque ya vieron a dónde se va a tapar entonces yo lo voy a subir así va ahí está no, no se va no se va está bien frasquita gracias ya está mira y hasta el teléfono se fue así ¿verdad? vos esperas y no te muevas ya está viendo y me subo arriba de vos mira el panel la luz que tenemos es especial porque lo tenemos más clarita vayan dale sin miedo vos y ahí no vas a pasar vos ya 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 segura colocar este lejos dale para que miren ahí no vas a ponerlo ¿no? va ahí sale ya está dispuesta no ocupa escalera ¿no? vamos a tener todo listo ya vamos a gritar para ya empezar a cojilar ¿lo tiene? lo voy a poner yo ¿no? y ya está pues ahora para este lado lo voy a poner hermano hay pocos pistas que hay aquí eso es lo que estoy quitando no, pero eso cuando ya está lo deje eso no va a ser va a ser hay que tomar la laña raya niña vaya ahí está bien hasta la decoración me está jardinando mira está niñando hasta los perones andan botando bueno ya tenemos todo listo ya cogen ahora vamos a cocinar pero miren que horas no vaya pues está temprano todavía me ha dado comida igual no me ha dado comida las 12 y yo no he comido mi gente o yo comimos pan y café o si yo voy a comer allá en la escuela voy a comprar pan de barra de gusto de gusto de gusto voy a ir a la escuela a dejarse la jumbia no llovió tal vez vení más rato calito buenas tardes buenas tardes bueno bueno lo que se pone 20 la va la mano mami ya mi amor un ma mira como me pusieron Karen Dayana no es el tuyo Karen Dayana Flores así me pusieron y por qué no sé esta falda no me va a quedar Jenny y Dayana todas se rodaron mira este está en un nombre este otro mira pues vaya para que hagan estos huevos dale 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 ve yo te hice ya solo solo para que vas a casa maire que ya está todo listo para que haya la carne y no quiera todo listo si vaya mi gente te devono vas como que es que te tienen mamá mamá ¡Gracias!